Un día más nos quedaremos en la casa del propósito especial, que como empezó todo es un enigma. Nos dejó el corazón helado, como si fuera el ladrón de tiempo. Llegaron aires difíciles y nos dimos cuenta que no se puede luchar contra el viento. Llegó más allá del invierno. Después vino la primavera con una esquina rota. No pudimos ver la sonrisa de los cerezos en flor, pero quizá podamos pasar un verano en el viñedo. Disfrutar mil soles espléndidos y de todo lo que hay bajo el cielo. Ojalá fuera cierto que pronto podemos salir más allá del jardín. Que volverán los días felices y la alegría. Pero, el tiempo mientras tanto, quiero decirte, cuenta conmigo, si necesitas a alguien con quien hablar. Prometo dedicarte la palabra más hermosa. También quiero decirte que mi color favorito es verte, que la felicidad es un té contigo, que mi imperio eres tú, que regresaré a tu piel y te regalaré el mundo. Que con la suma de los días, la templanza, la voluntad, con nuestra resiliencia, nos daremos cuenta que también esto pasará y volveremos pronto a la librería de los finales felices. Al libro de las ilusiones, hacer planes infinitos, que tendremos la vida entera para recordar las cosas que no nos dijimos. Con y sin nostalgia, nos daremos cuenta que la vida era eso. Aprenderemos que la sal de la vida es estar juntos, nada más. Aprenderemos que la sal de la vida es estar juntos.